Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Estefanía del Águila y el día de hoy voy a hablarles sobre la ansiedad. Déjenme contarles una historia. Si has vivido un episodio de ansiedad, te va a sonar conocida. Alejandra es una persona que todos consideran fuerte, apasionada, trabajadora y con capacidad para resolver cualquier problema. Una madrugada despierta de forma inesperada, con una sensación de opresión en el pecho y desesperación. ¿Siente que va a morir? Le pide a su esposo que la lleve al hospital, pues está segura que va a darle un infarto, que sus piernas y brazos están adormecidos. Siente desfallecer y su corazón late con fuerza como si fuera a salir de su pecho. Nunca había sentido algo así. Al llegar al hospital, la recibe un médico, la revisa, escucha su corazón, le toma un electrocardiograma y le dice, no se preocupe, no tiene nada, deben de ser sus nervios. En ese momento, Alejandra se siente triste, preocupada y molesta. ¿Cómo es que no tengo nada? Si yo me sentí morir. Este evento que le sucedió a nuestra amiga Alejandra es algo muy común. El 14% de la población en algún momento, podemos cursar con una crisis de ansiedad. A veces puede ser una única ocasión, repetirse de forma frecuente o permanecer constante. No siempre es desencadenada por un conflicto. Recuerda visitar mi blog saludemocional.mx y sígueme en redes sociales como Fanny Psiquiatra.